Gobernador, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, te saludo desde Chilpancingo, gusto saludarte. Muchas gracias, gobernador. A ver, aunque sea Chilpancingo, gobernador, sé que hay otros temas más profundos que ya hablaremos ahora, pero el spot de ayer de Acapulco es quién lo habrá hecho, el municipio de Cancún o quién para que no vaya la gente a Acapulco. Es que es lamentable en todos los sentidos. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa apreciación. Yo mismo lo dije en un tuit que puse tarde-noche, me pareció muy desafortunado. Te voy a platicar la historia muy rápido, porque esto tiene una historia. Ese video se hizo para la Feria del Turismo en España, en enero, para un turismo de jóvenes que en alguna reunión que se tuvo por parte de un grupo de hoteleros de Acapulco, se planteó que jóvenes de Europa vinieran a Acapulco. Entonces, se hizo en enero para tratar de amarrar algún evento que es muy famoso, por cierto, que se llama Mula Fest, que es un evento de jóvenes que se hace en varias partes del mundo y que tiene características muy especiales, como aquello más o menos de lo que se le llamaba aquellos jóvenes que venían de Estados Unidos, de los Spring Breakers. Se hizo y se presentó en Madrid en enero, dentro del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco. O sea, el video se hizo por iniciativa del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco y también participaron algunas empresas de hoteles. ¿Qué es lo que pasó? Pues que ayer este video llegó a la Secretaría de Turismo y se puso, no de mala fe, fue un error de tiempo y yo creo que de forma. No es un video para presentarlo, para promover Acapulco en este momento, ni mañana ni pasado. Fue un video que se utilizó en la Feria Mundial del Turismo en Madrid en enero y se consiguió el evento. Iban a venir los jóvenes de este evento de Mula Fest. Lamentablemente con el tema del COVID, sencillamente desapareció el evento, se canceló. ¿Qué pasó? Vuelvo a lo que te decía. Se andó, se tomó, no se revisó y se puso un video que no tiene razón de ser en este momento. Un error, sencillamente. Por eso, las reacciones que ha habido y por supuesto que no compartimos que ese video se pueda pasar en México, mucho menos en este momento, que hay tantas restricciones y que vamos saliendo de un asunto tan delicado como el COVID-19 que nos ha tenido primero cerrado Acapulco durante varias semanas y que me parece que el video, pues por supuesto que, como lo dije ayer, es inoportuno, es imprudente y también es totalmente fuera de nuestra realidad en este momento. Bien, gobernador, ¿cómo va el tema del COVID-19 en Guerrero? El tema del COVID-19, pues mira, te voy a dar un dato para empezar. Por supuesto que está el COVID-19, hemos tenido problemas muy serios en Iztapas, Iguatanejo. Diríamos que nuestro municipio problema últimamente se llama Iztapas, Iguatanejo. Pero también hay un dato muy importante que vale la pena darlo. Dentro de este dato importante es que la ocupación en los hospitales cada día es menor. Creo que las personas están yendo menos a los hospitales. Se están atendiendo en sus casas. Esa es la información y la impresión que tengo yo como gobernador del estado de Guerrero. Pero también hay un dato muy importante que te voy a dar. En el mes de junio, hubo alrededor, puedo equivocarme por unos 5 o por 10, hubo alrededor de 610 fallecimientos en un mes de junio. En julio, el mes que acaba de terminar, hubo 330 fallecimientos. Estamos hablando de que a otro mes hay casi la mitad de fallecimientos menos. Esto es un dato muy importante. Ya el dato de la ocupación en los hospitales ya no es muy significativo. El dato de los fallecimientos se ha convertido en un dato más importante que hay que valorar. Entonces, bajo esta circunstancia, te puedo asegurar que ha disminuido la agresividad del coronavirus, especialmente en Guerrero. ¿Pero se mantienen en semáforo naranja? Estamos en semáforo naranja, afortunadamente. Qué bueno que estamos en semáforo naranja. Ya hoy en la reunión que se tuvo hace aproximadamente dos horas, que la encabezó la Secretaría de Gobernación, pues han dado la información de que el semáforo será solamente indicativo y no será, diríamos, normativo, como entiendo que estaba anteriormente. Creo que esto va a resolver. Y ya será responsabilidad de cada gobernador lo que hace en su estado. Yo creo que cada día los gobernadores hemos tenido mayores atribuciones, mayores responsabilidades en los términos de la ley de salud. Nosotros hemos tratado de asumir nuestra responsabilidad y estamos en semáforo naranja porque nos hemos ajustado a lo que dice la federación. No es un capricho de nosotros, no es una rebeldía de nosotros, no es un enojo de nosotros porque nos colocaron en un tiempo en semáforo rojo. Creo que el estar en semáforo naranja es porque son los números que tenemos y que hemos reportado y que es lo que, en pocas palabras, nos merecemos. Estamos en semáforo naranja. Bien, pero siguen ciertas restricciones. Yo estuve en Acapulco la semana pasada y vi gente ya, pero sí vi que las playas, ya no hay estas poltronas, ni venden el coco, ni las medallitas, ni las bolsas, ni los sombreros, ni los jorongos. Eso es bueno y también es malo. Es bueno porque obviamente hay más control, que cada fin de semana nos es un desafío, porque vienen muchas personas y no quieren ponerse el cubrebocas, la sana distancia, no quieren que exista, están muy cerca. Pero es malo porque al final de cuentas todas estas personas que vendían lo mismo, un traje de baño, un mango, una empanada, las cadenitas, todo eso, pues de eso vivían. Y tenemos un serio problema económico que sin duda pues nos trae muy complicados en el Estado y en el país, porque este no es un problema, es un Estado del país y del mundo. Entonces son cosas que lamentablemente parecieran buenas por la imagen, pero al final de cuentas también nos trae un problema económico. La gente también tiene mucha desesperación por obtener ingresos para comer. Sí, lo entiendo, pero yo creo que gran parte de haberle dado la vuelta al número de casos, a la baja de uso de camas y en la reducción del número de fallecimientos, son medidas como esa. Se dan las escuelas, se dan las playas, después abrirlas de un modo, pues ahora sí, sana a distancia de la fuerza, ¿no? Ha habido muchas acciones, Joaquín. Una de las acciones que yo creo que vale la pena decir, así como un día que te comenté que nos desnudó la pandemia, también vale la pena decir que en el caso de Guerrero, durante cuatro meses hicimos lo que no se había hecho en varios años, ¿no? Ampliamos las salas, ampliamos los hospitales, acondicionamos los hospitales, hay mejor provisión de medicamentos. Yo estuve exactamente hace dos días en Cruz Grande, allá por la Costa Chica, revisando un hospital, estuve en Siguatanejo hace unos días. Y bueno, yo creo que el tema de salud, yo sigo insistiendo, que nos debe dar la pandemia una lección. Y a mí, en el caso mío como gobernador, lo que yo creo es que dentro de un año, aproximadamente tres meses, dentro de quince meses que dejaré de ser gobernador, yo creo que de las cosas positivas que trataré de dejar para Guerrero, es un mejor sistema hospitalario, mejor provisión de medicamentos, y también tener presente, pues de que este tipo de emergencias no son asuntos que no se vayan a volver a presentar. Ya la historia cita, ¿no? La famosa gripe española, hace aproximadamente cien años, o cientos diez años, y que te platico de la Antonina, ¿no? Que se dio hace mil ochocientos años, doscientos años después de Jesucristo, en donde se calcula que murieron entre tres y cinco millones de personas. Entre tres y cinco millones de personas. De las que había entonces, digo. Ahora, gobernador, la relación con el doctor López Gatell no ha sido fácil, ¿no? Pues mira, yo creo que el doctor López Gatell trae un desgaste natural de todo este tiempo que él ha estado al frente del problema de la pandemia. Yo creo que hay que entenderlo, porque, bueno, él ha estado al frente, ha hecho su mejor esfuerzo. Yo lo observo todos los días. Yo creo que ahorita se ha cuidado más. Creo que lo debieron haber cuidado más, ¿verdad? Pero yo creo que él ha hecho un trabajo que alguien tenía que hacerlo y está sujeto también a ciertos, pero también a equivocaciones. A mí me preguntaron que si yo estaba de acuerdo en pedir la renuncia del doctor López Gatell y contesté, te lo digo a ti, a tu amplio auditorio. Si la renuncia del doctor López Gatell resolviera que se deje de tener fallecimientos por COVID, pues entonces adelante. Si la renuncia del doctor Gatell va a hacer que se cancelen los contagios en este país, adelante, pero no creo que vaya a resolver la renuncia a estos asuntos. Si la renuncia del doctor López Gatell va a hacer que venga alguien que conozca el tema y que se meta al tema y que se empareje frente a una demanda que hay, de una exigencia que hay de mejores resultados, pues yo creo que entonces su salida sería hasta aplaudida. Pero yo no creo que vaya a resolver el problema a su salida. Yo lo que creo es que estamos frente a un problema que como también ya te lo he expresado, empezó como un asunto sanitario, una situación económica grave, de desastre, y que hay que ponerle cuidado porque entonces el problema político ya está originando que se pidan renuncias. Y cuando los conflictos políticos empiezan, entonces hay que empezar a preocuparse y a ocuparse para ver cómo los vamos a resolver, porque lo peor que nos puede pasar en México, y especialmente a quienes tenemos responsabilidades, es terminar en una gran reyerta política por el COVID-19. Y lo que yo también creo es que sí fue muy desafortunado empezar a leernos la cartilla. Si no cumples con el semáforo rojo, tienes estas responsabilidades, estas, estas, y estas, y estas. Yo vuelvo a decir... Incluso penales. Penales y civiles. Yo no traje el COVID, no lo trajo Trump, tampoco el presidente López Obrador, pero todos los que te acabo de mencionar, incluidos todos los gobernadores, somos responsables de la conducción del tratamiento del COVID en el país y en los estados. Pero también los municipios, los presidentes municipales, las presidentas municipales, tienen que colaborar. Ellos no son autoridades sanitarias, los gobernadores sí, pero tiene que haber una colaboración, porque el COVID-19 está fundamentalmente también en los municipios. Ahora sí, es la célula más cercana de gobierno a la población. Consecuentemente, es la célula de gobierno más cercana al conflicto y al problema de las consecuencias del COVID-19. Entonces, los municipios también deben de meterse más. Hay que comprometerlos más, porque algunos municipios o algunos presidentes o presidentas municipales poco o nada hacen para colaborar para que alguien se ponga un cubrebocas para entrar al mercado. Así es. En fin, en fin, gobernador, pues qué bueno que hay buenas cifras en lo que se tienen de ver con los contagios, con el excedente en camas, en hospitales y con la reducción de muertes casi a la mitad. Y pues hay que seguir cuidándonos porque el virus no se va a ir, ¿eh? Pues sí, no, no se va a ir. Hoy lo dijo el doctor López-Gatell. Él dijo concretamente que en el mes de octubre tendremos una valoración de si ya está bajando, si ya se está controlando. Pero también dijo otro dato que seguramente en dos, en dos, tres años permanecerá. Y también dijo otro dato que vale la pena colocarlo. Hay que revisar el caso de España en donde el rebrote está presentándose muy significativamente. Todo lo que hay que hacer, Joaquín, pues hay que ponerse el cubrebocas, ¿verdad? No hay que dejar de ponérselo y yo me lo voy a poner ahorita porque ya dejo de platicar contigo y te saludo con afecto y con respeto y muchas gracias. Al contrario, gobernador, gracias. Buenas tardes, gobernador Héctor Astudillo, gobernador del Estado de Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!